Esto es Oficer 89 Y te verás con esta historia entre tus ojos Yo pienso que no puedo dar ni un día La flor que te di Te marca así que Llegué por el conjunto de los ojos Sabes si lo sé Tú me dejé de abrir toda la noche Hasta que lo comprendas en mi vida Durante el día me voy viviendo todo Porque yo nunca sabía La vida me voy viviendo todo Porque yo nunca sabía Que abran tu paraíso Sé que se ve Por cada uno Aún no lo juro En el municipio No comparte con la luna Igual que yo Por el mundo Porque esta vez La gana que es la rindada Nací decesidad Nací decesidad Nací enlito Un amigo Si eres de la gana cera Un amigo le cerdo No sé, oye, que mi problema sabe que te llamas tú Solo por eso tú me dejaste el ayuno Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir lo que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, y se lo siento, no te quiero Y no te vale con esa historia entre ti y yo ¿Qué vas a hacer? Buscar una tinta y vuelve a tratear Porque de mí no debería preocuparte No debería preocuparte Que yo te escribí de esta ocasión Tratando de ocultar mis elecciones Besándote de oculto las palabras Que me arreglaré conmigo Que me arreglaré conmigo Y me arreglaré conmigo Y me arreglaré conmigo Y me arreglaré conmigo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que te llamas tú Solo por eso tú me besas el manduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir es que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Que cuando tú dices lo que es que no te quiero Que no te vayas con esta historia entre mis manos No te vayas con esta historia entre mis manos